¡José Miguel! ¿No podéis venir? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hombre, que es solo para mujeres. Pero a mí qué más me da que sea para mujeres, para hombres o para perros. O sea, lo que voy es a comer. Pero vamos a ver, que es que solo podemos ir mujeres. Que es una comida para mujeres y hemos contratado a un boy de esos y todo. Vale, vale. Vale, vale. Ya me quedo yo aquí muerto de asco. Ya me quedo yo aquí muerto de asco. A ver, chico, pero no te enfades. Que no me enfado, Mari Carmen, que no me enfado. Vete y disfruta. Ya me quedo yo aquí tirado como un perro sarnoso. Ya me quedo yo aquí tirado como un perro sarnoso. Desde luego, mira que eres tremendo, ¿eh? Vete y disfruta. Vete y disfruta. Tenía planes para esta tarde para los tres, pero ya es igual. ¿Pero qué planes? Nah, vete y disfruta la vida, déjalo. A ver, ¿pero qué planes tenías, pues? Pues tenía planeado que nos invitaras a merendar, pero es igual. Si tengo hambre ya comeré algo que encuentre por los árboles. Si tengo hambre ya cogeré algo que encuentre por los árboles y ya está. Oye, de verdad, yo me voy que tengo mucha prisa, tira. Ah, y se va con toda su pachorra. Ah, y se va con toda su pachorra. A ver al boy ese, a meterle billéticos en el taparrabos. A meterle billéticos en el taparrabos. ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! Iniciando informe de invasión para Nave Nodriza. Hoy Mari Carmen no ha querido llevarme con ella a un sitio que tenía pinta de ser un lugar divertidísimo. Es una pena porque me apetecía ver qué demonios es eso de un boy. Hola, E. ¡Qué panorama! Que no tenemos tiempo para nada, E. Que nos vamos al enterro del Mauricio. ¡Hala, pues vamos! No, que tú no puedes venir. ¿Cómo que no? ¿Sabes qué pasa? Que como la mujer del Mauricio se asusta tanto cada vez que te ve, es mejor que no vengas. Ya vi que me importa que haya mujeres, hombres o perros, sea lo que voy es a comer. Yo también. Pero, chico José Miguel, no digas eso. Si que a Mari Carmen, pues yo que sé, algún moscatelico, algunas pastas sacarán en el velatorio, digo yo. Ya me quedo aquí solo como un perro sarnoso. Que venimos enseguida, E. Vete, disfruta. Si tengo hambre, ya me comeré cualquier cosa que haya por los árboles. Mira que eres exagerado, E. Que da igual, Mari Carmen. Tú vete y disfruta de la vida. A ver, E. Que venimos enseguida, que solo vamos a presentar nuestros respetos al muerto. A meterle billéticos en el taparrabos. Pero, ¿qué dices, pues? A la tira, vámonos. Ah, y se va tú, con toda su pachorra. ¡Ja! ¡Qué panorama! Esta vez han sido Mari Carmen y el individuo llamado Oee, quienes no han querido llevarme a un sitio divertidísimo al que iban. Es la segunda vez, empiezo a cansarme, porque estar solo es muy aburrido. A ver si la próxima vez me llevan con ellos. Seguiré informando. ¿Qué hay, E. Me voy al huerto del Serafín a hacerle una zanja. Tú vete y disfruta. Ya me quedo yo aquí solo, como un perro sarnoso. Hombre, tanto como a disfrutar no voy. Voy a hacerle una zanja. ¡Que me da igual! Tú vete y disfruta de la vida. Pero, ¿qué te digo? Que me voy al huerto del Serafín. ¡A meterle billéticos en el taparrabos! ¿Qué dices a la del taparrabos del Serafín, pues? Nada, que si tengo hambre ya me comeré cualquier cosa que encuentre por los árboles. Oye, que si te quieres venir, vente, ¿eh? Vale, vale. No, que digo que te vengas si quieres. Ahora te vas a aburrir porque ahí vamos a estar solo el Serafín y yo. Que me da igual que haya mujeres, hombres o perros, que a lo que voy es a comer. No, pues ahí comer vas a comer poco, ya te lo digo. Ahora pues vamos. Ahora pues vamos, venga. ¿Sabes cavar? Por fin el individuo llamado OEye me ha llevado a un sitio. Pero no ha sido divertidísimo. De hecho, no me lo he pasado nada bien. He descubierto que en este planeta muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Envío pala para hacer zanja para su análisis y porque le he cogido una manía que no la quiero volver a ver. ¿Nave nodriza? ¿Hola? No, iros, que no pase nada. No, ya me quedo aquí solo, que da igual. Ya comeré algo de los árboles.